No me vayas a todo el barrio Nomás voy pa'l norte De verdad, por favor Te valiste verga, puto Te va Esto es por los homies, te ha ido, puto Habla de tres Una, por favor Dos Por el amor de Dios Diez Nada más puedo pasar una a la vez La lana Nomás crucemos Nomás crucemos Nomás crucemos